Y bueno, hemos decidido ya en el fin de semana ya la conformación del nuevo gabinete, la estructura municipal para los próximos cuatro años que vamos a estar elevando al Consejo Liberante y esto se tiene que aprobar por el Consejo Liberante y en base a ese proyecto de nueva estructura municipal con ocho secretarías es lo que hemos definido ya los nombres de los vecinos, funcionarios que van a estar conformando el gabinete municipal a partir del 11 de diciembre de este año. El 11 de diciembre a las 11.30 horas está prevista el acto de asunción del intendente, los nuevos concejales y funcionarios municipales. En lugar de la Secretaría de Hacienda, así tal cual se la conoce hoy, hemos decidido crear una coordinación de gestión y finanzas que engloba lo que es hoy Hacienda y lo que es una coordinación de gestión que en parte hoy se está haciendo así de esta manera, lo realiza el contador Tasseta y lo que vamos a hacer es llevar a esa área todas aquellas cosas que son comunes, esas áreas que son comunes a toda la municipalidad como el área de informática, el área de asesoría legal y demás áreas que son transversales y que todas las demás áreas municipales necesitan proveerse de la información y de las cosas que hagan, elaboración de pliegos de licitación, las condiciones generales de un pliego de licitación también. Así que bueno, todo esto va a estar bajo el área de coordinación de gestión y finanzas. Va a estar llevado adelante por el contador Matías Tasseta, quien hoy se desempeña como Secretario de Hacienda. En el área de gobierno va a estar quien hoy se desempeña como gerente de la terminal de ómnibus, Andrea Rowlands, así que ella va a estar a cargo de la Secretaría de Gobierno. En obras públicas, en Ingeniero Descalzo, creo que ya lo habíamos anunciado la semana pasada. En turismo y producción, que es otro cambio, es turismo y producción, va a estar el licenciado Mariano Riquelme. En deportes, Mariela Sánchez, quien hoy está desempeñándose como Secretaria Legislativa. En cultura, Damián Duflos. En ambiente, Daniel Holman. Y en desarrollo social, Fabiana Vásquez, en la propuesta que vamos a elevar al Consejo Liberante para que le otorguen una licencia. Bueno, que ahí se debata dentro del Consejo Liberante cuál es el instrumento por el cual ella esté después, bueno, pueda desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo Social como lo está realizando el día de hoy. Este es el gabinete con ocho secretarías que, bueno, después de un debate, de pensar, de ver cómo está funcionando hoy el gabinete, decidí yo, con el asesoramiento de mis funcionarios, bueno, cómo va a estar conformado para el próximo periodo de gobierno. ¿Y direcciones? ¿La verdad de direcciones? Sí, sí. Hay direcciones, todavía estamos conversando con posibles candidatos a las direcciones. Todavía no los queremos anunciar porque esto tiene que ser de común acuerdo, en principio, entre el secretario, porque es un colaborador directo del secretario, y el intendente, pero más que nada, que tenga el visto bueno o la aceptación del secretario del área, porque es un colaborador directo del secretario. Así que todo esto lo estamos elaborando en base a esta estructura y viendo cómo va a funcionar el punto del área. ¿Se le ha ascendido que en deportes se haría subsecretario también? ¿O director? Mi idea es que tanto deporte como cultura tengan un colaborador como una dirección general. En algún momento lo tuvo cultura en esta gestión, estaba Celia Yonamine, quien después viajó porque era una familiar fuera del país, pero la idea es que ambas áreas puedan tener un colaborador directo que pueda ayudarlos desde el punto de vista político. Las dos áreas tienen empleados, direcciones, tienen jefaturas, pero que haya algún colaborador directo del secretario. ¿Defensa del consumidor también queda céfalo porque asume como concejal la actual directora? Claro, la defensa del consumidor, la actual directora de Defensa del consumidor va a asumir como concejal, así que también ahí hace falta designar a alguien. En la terminal de Omnibus también hace falta designar a alguien. En asesoría legal también no va a continuar el doctor Robertson, porque él se ha presentado a un concurso en fiscalía, lo ha ganado, así que va a asumir en breve en fiscalía. Entonces también es otra dirección que tenemos que ver quién va a ser el reemplazante.